... bueno... ya hora y cuarta de caminata salimos de Logroño ya más tranquilos bastante despelotes salir de Logroño poca desinariación Casi nada, así que tuve que apuntar a un tipo que salía, así que más o menos me indicó y pude enganchar. Igual tampoco era que estaba tan perdido, me había agarrado una cuadra. Pero bueno, hay que estar atento en estas ciudades grandes y no hay nada. Hay organización, muy poco. Lo que hay se confunde. A colmo es sábado anoche, digo domingo a la madrugada, lleno a las 6 de la mañana de pendejos borrachos, de acá y hacia menos ningún problema. Bueno, estamos cargando ya, tranquila, por viñedos a la fuera de los Gronio. Ahora tenemos una barrete, a una hora de camino, para parar ahí y comer algo, porque no había nada. Nos vemos en el camino de Santiago. El año pasado, hice de vuelta el camino con el chino. El año adelante va entre Google, que me parece que hablan un poco español. Cosa que pasa en el camino. Cuando tengo la bandera tras Argentina, volvió. Argentina me pasó. y me dice que el año pasado hice de vuelta al camino con el yerno y dice que tiene muy buenos recuerdos de un argentino porque en la Cruz de Hierro, era falta para eso, al yerno se le rompió la cadena. Justo dice que estaba un argentino en la Cruz de Hierro. Y le dice el argentino que yo te la voy a arreglar del modo argentino. Y le dije al búlgaro, con alambre, si me dice, con alambre. Hice un torniquete, le arreglo la cadena y pudimos llegar a esta gente con compostera, así como estaba. Así que el alambre es la manera que nos destaca en el mundo los argentinos. Fácil, todos nos ilusionamos con alambre. En la vida normal, cotidiana, en la Argentina, todos de alambre. Y bueno, acá se ve reflejado en Europa, en el método argentino. No estamos con alambre. Bueno, la pasamos a Ventosa, que estamos ya a unos 8 kilómetros de Nájera. El argentino que tenemos. Ahora de acá atrás vamos a ver que viene el cartel. Cuánto falta hasta Santiago Compostela. Lindo, venimos un lindo pelotón. Casi siempre que somos los mismos que salimos de San Piedepo. Se han mudado otros más. Hay otros senderos que vienen. Como el del norte. Lindo caminata. Bueno, ahí está, que falta. Más ni menos. Para llegar a Santiago. 592 kilómetros. Frankie. Frankie. Bueno. Bueno. Ya son. Bastante tiempo de grabación. 3.000 y medio. Podríamos poder. Nos vemos llegando a Nájera. Bueno. Llegamos a Nájera. Buen día. Buen día. Un río un río lagerito. Bueno. Llegamos. Llega. 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 La primera es un río. Un río lagerito. Llegamos. Llega. Llega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.